Noticia de último minuto que se genera en el corazón de la capital guatemalteca. Un hombre abrió fuego en contra de elementos de la Policía Nacional Civil en un sector de la zona 1 de la capital guatemalteca con esta pistola que usted ve en este momento en su pantalla. La información preliminar señala que no hay agentes de la Policía Nacional Civil que hayan resultado heridos, pero de inmediato accionan en contra de este sujeto. Ahí está este hombre que ha sido reducido al orden ya en poco tiempo. Los agentes de la Policía Nacional Civil repelen el atentado en su contra, persiguen a este hombre hasta que finalmente le dan alcance y sin herirlo de bala logran ponerlo ya arrestado en el interior o en la parte trasera en esta ocasión de una unidad de la Policía Nacional Civil. Afortunadamente no se reportan personas lastimadas. El hombre se tiene conocimiento, iba a bordo de una motocicleta, llevaba esta pistola y ahora la investigación va justamente con el objetivo de determinar por qué este hombre abrió fuego contra agentes de la Policía Nacional Civil. Esto ocurrió en la zona 1, en poco tiempo el sujeto terminó capturado. Seguimos actualizando la información y ahora nos vamos hasta la ciudad altense. Y es que vea, de verdad, los accidentes de tránsito están a la orden del día. Aquí están las imágenes de lo que ha ocurrido sobre este sector de la zona 1 de Quetzaltenango. Mire, muy evidente lo que ha pasado de la panel al resultado herido luego de que volcara esta unidad. Hasta el momento no se ha logrado determinar qué fue lo que hizo que el conductor perdiera el control y que obviamente esta deslizara hasta quedar volcada sobre este sector de la zona 1. Esto ocurre sobre la 6ta avenida y 11 calle de barrio La Transfiguración en Quetzaltenango. Los bomberos voluntarios han llegado rápidamente a atender la emergencia y obviamente han considerado el traslado de este hombre que ha resultado herido al centro hospitalario, al hospital regional de Occidente.